Ya con esta van tres veces Que si ha visto lo bonito La primera fue en Macaray, en Belleville y en San Gerito En la cantina de Beja Se agarraron a balazos Por donde quiera volaban Botellas hechas pedazos Esa cantina de Beja Al momento quedó sola Nomás Jacinto Treviño De carabina y pistola Decía Jacinto Treviño El pleito no es con un niño Querían conocer su padre Yo soy Jacinto Treviño Decía el tirife mayor Como era un americano Ay que Jacinto Tan hombre No niega ser mexicano Decía Jacinto Treviño Que se arrastraba de risa A mi los rinches me hicieron Los puños de la camisa Ya con esta me despido Aquí la presencia de todos Si me quieren conocer Los espero en Matamoros No no me hagas No me han comentado Dunj prima No me han comentado No me han comentado Y si me han comentado No me han comentado En la cantina de Beja